¿Qué es la cooperación española? ¿Qué es la cooperación española? ¿Qué es la cooperación española? Pero en este tema creemos que España puede y de hecho debe, por la legitimidad que tiene y puede, evidentemente, liderar ideas, que es un poco lo que voy a contar yo, alguna idea, en este caso ya veréis una idea diferente, nueva, una forma de ver el sistema alimentario diferente, algo que es diferente del business as usual y que enfoca las causas básicas, estructurales, profundas del hambre en el mundo. Y Ricardo va a contar también otras ideas basadas más en la praxis, con lo cual creo que es bastante interesante y bastante complementario. Y, por otro lado, antes de empezar, ahí tienen una fotografía del salar de Jujuy, me gustaría mencionar, yo voy a hablar un poco de dos sistemas, el sistema alimentario industrial y un sistema alternativo. Un sistema alternativo que, como bien ha dicho Julián, la idea no es que sustituya completamente, pero que desde luego gane mucho más espacio que el que tiene actualmente. Y ese sistema alimentario industrial básicamente se identifica o lo identifico con las grandes corporaciones agrarias que dominan actualmente el 80% del comercio internacional de alimentos. Paréntesis, comercio internacional de alimentos que solo representa el 15% de la producción mundial de alimentos. Es decir, lo importante es producir para el mercado nacional, no producir para exportar, porque la exportación, los alimentos que traspasan barreras, solo son el 15% de los alimentos producidos en el mundo. Entonces, por favor, a ver, la idea final a la que quiero llegar y es la propuesta concreta que me gustaría hacerle a la cooperación española. Y ya veréis, es una propuesta específica de carácter político, de carácter narrativo, lleva también un componente ideológico, pero evidentemente lleva un componente de innovación alrededor del cual se puede construir un liderazgo. Pero creo que es relativamente realizable, y después explicaré por qué, que es, y ya lo digo desde ya, al final llegaré a lo mismo, es la idea de considerar la seguridad alimentaria y nutricional como un bien público global. Y ya después elaboro más. Pero voy a partir desde algo un poco más radical, un poco más revolucionario, del cual no espero que todavía, y no es esta la idea para la cooperación española, porque la cooperación española no deja de ser una cooperación gubernamental, que evidentemente las revoluciones en principio las tienen que hacer otros, pero que en principio esto que os traigo aquí es el fundamento conceptual de mi tesis doctoral, con lo cual, pues de alguna manera por eso también, y como ya he escrito algunas cosas sobre el tema y Ana Regina las conocía, pues le pareció interesante que viniera aquí a contaros un poco la historia. Entonces, la anterior, bueno, la anterior lo que habla es una verdad de perogrullo, hay que decir que los alimentos que son, pues lo primero, y sobre todo desde el punto de vista del ser humano, lo primero es son una necesidad básica para nosotros. Y lo repito, a pesar de que es una tontería, porque normalmente nos olvidamos. Cuando especulamos con alimentos en mercados de futuros en la bolsa de Chicago, los que allí especulan se olvidan que los alimentos son una necesidad humana. Y ya veréis que varias veces voy a hacer referencia a conceptos que son básicos y que nos ligan a la ética, a la economía moral, a la moral profunda, a las motivaciones, a cosas que en general creo que el sistema alimentario industrial ha olvidado hace tiempo. Por otro lado, el principal problema del sistema alimentario mundial a día de hoy, en todos los informes importantes, y después ya veréis algunos, es que el problema de seguridad alimentaria y nutricional es un problema de acceso. Es un problema de dinero, porque sin dinero no comes. Sin dinero, o bien con dinero compras los medios de producción para producir los alimentos, o bien con dinero compras los alimentos. Y si no tienes dinero, punto, punto, punto. Y por eso hay 868 millones de personas que pasan hambre, básicamente no tienen dinero ni para producir ni para comprar. Es curioso, ¿no? Porque es una necesidad humana. Ahí es donde quiero ir un poco al origen de las cosas. O sea, asumimos y vivimos en un mundo donde, ahí está la construcción social que hemos montado entre nosotros, establece que el alimento es un bien privado. Es un bien privado en el sentido que alguien se apropia, lo compra, tiene unas leyes que protegen ese derecho. Nos hemos apropiado de inmensos recursos alimenticios que produce la naturaleza ella sola, y después hemos llegado a dominar y aprender lo que hace la naturaleza y cultivamos nosotros los productos. Pero, aun así, ya veréis, bueno, también hay posibilidades de que los productos que cultivamos puedan ser considerados también bienes colectivos. Porque a veces voy a hablar de bienes, no es el tema de esta sesión, pero voy a utilizar indistintamente bienes públicos y bienes comunes, aunque realmente no sean exactamente lo mismo desde un punto de vista jurídico. De estos tres elementos que hay aquí, el aire, el agua y los alimentos, solamente los alimentos son un bien estrictamente privado. Porque el aire, evidentemente, es un bien público global gratis, hasta ahora, porque ya veis los problemas que ha habido en Europa hace poco con la contaminación atmosférica, el enorme problema que tiene Shanghái, dentro de poco, y pongo la mano en el fuego, de aquí a 20 años habrá impuestos por respirar aire puro, lo cual es un proceso hacia la privatización. Y el agua es un caso interesante de comparación, porque hasta hace poco era un bien público global y ahora está en proceso de privatización muy contestada. España es un caso interesante donde el agua sigue siendo un bien público y solo pagamos la distribución hasta nuestros hogares. Pero el agua per se es un bien público. Los alimentos no. Pero es que los tres son los tres insumos que necesita el ser humano para nutrirse. Es curioso, ¿no? Es decir, que hemos montado la sociedad de tal manera que esto lo vemos como normal. Por otro lado, y ya entro un poco en lo que ha hecho, en modo de ver, el sistema industrial alimentario, ha desposeído a los alimentos de cinco de sus seis dimensiones, puede haber más, pero de alguna manera yo que he llegado a esta idea inicial, porque a todo esto, todo esto es una primera aproximación, se ha quedado con la dimensión de bien comercial, de commodity, de bien transable, como dicen en América Latina o al menos en Centroamérica, y todo lo demás, es decir, el hecho de que es un bien esencial para el ser humano, el hecho de que es un derecho humano, el hecho de que es un recurso natural, el hecho de que es un pilar fundamental de la cultura de los pueblos, pues ha pasado a un segundo plano. El valor de mercado de los alimentos, que tiende a ser a la baja, porque la idea es que estamos en un sistema alimentario de low cost, donde lo importante es producir cada vez más barato, el valor de mercado es bajo cuando el valor de uso del alimento, y esto es un concepto económico que los economistas entenderéis mejor que yo, se mantiene, porque el alimento sigue siendo importantísimo para los seres humanos, que todos tienen que comer tres veces al día. Entonces, el sistema industrial ha desprovisto y se ha quedado con la característica de commodity, y sobre ahí ha montado el desarrollo del sistema industrial. Entonces, eso yo creo que está mal, y creo que está mal porque intrínsecamente, ontológicamente, éticamente, está mal. Y creo que eso es una de las raíces profundas de la situación del hambre en el mundo. Dale a la siguiente. Ahora, algunas características de la narrativa del sistema alimentario industrial. Dale, sigue. No me las he de memoria. Actualmente, según también a raíz del conocido informe de la FAO, de que del año 2050 seremos 9.000 millones, necesitábamos aumentar la producción un 70%, ahora se ha bajado al 60, pues tenemos que producir más y a la agroindustria le interesa mantener este paradigma. Cada vez hay que producir más y para eso necesitamos tecnología y necesitamos tecnología patentada y necesitamos maximizar la productividad, necesitamos maximizar el rendimiento por hectárea y eso solo lo puede hacer la tecnología que tenemos nosotros. Pero es que desperdiciamos un tercio de la producción alimentaria. O sea, somos ultra ineficientes produciendo alimentos. O sea, un tercio de lo que se produce con todo lo que conlleva de agua desperdiciada, de energía desperdiciada, de petróleo desperdiciado y no nos importa porque los alimentos son baratos. Si fueran caros, mira cómo el oro no se desperdicia y hasta las miguitas se utilizan para hacer cualquier cosa. Entonces, además, el sistema industrial, que tiene varias de estas características, no es eficiente ni efectivo porque si no fuera por las subvenciones, ya veríamos cómo funcionaría, porque el sistema es altamente subvencionado. O sea, las grandes empresas que presumen de ser muy eficientes porque tienen tractores y dicen que maximizan la productividad por área utilizando semilla mejorada, riego y maquinaria, si no tuvieran tantas subvenciones, no serían tan productivas. Y eso es uno de los temas que se le achaca a la agroecología, a la producción de bajos insumos en relación a la producción agrícola, industrial, comercial, que dicen que es más eficiente porque tiene, y todos sabéis, las enormes subvenciones de la PAC, ahora mismo creo que han sido mil y pico billones, yo me pierdo entre los billones ingleses y españoles, mil y pico billones lo que le han aprobado al Farm Bill en Estados Unidos, sin eso este sistema no funcionaría. Por otro lado, otro elemento que hay de bien público, bien privado, es el enfoque económico. Los bienes privados eran aquellos que eran excluibles y rivales. Si yo me bebo este agua, el agua es curioso porque después no se aplica exactamente, porque si yo me como una manzana, pues tú no te la puedes comer, entonces es rival. En cambio, el aire, si yo respiro este aire, que es oxígeno y hecho CO2, el CO2 tampoco lo puedes respirar tú. Es decir, el aire también es rival y, sin embargo, se considera un bien público global. ¿Por qué? Porque tanto el enfoque económico de los bienes públicos, bienes privados, como el enfoque político, que es un poco lo que estoy tratando yo ahora, son construcciones sociales. O sea, no es que la naturaleza lo dicta así, no es que el sol sale por el este. Es algo que nosotros como sociedad hemos decidido hacerlo así por ahora. Lo podemos cambiar. Al final veréis, me gusta establecer paralelismos con la salud, la educación y con la esclavitud. La esclavitud es una decomodificación del ser humano. El ser humano era considerado una mercancía desde que el hombre se bajó del árbol. Lo primero que hizo, cogió un palo, le dio en la cabeza al otro y dijo, tú eres mi esclavo. Hemos estado 15.000 años con esclavitud. Y hace 200, algunos señores empezaron a pensar que eso no estaba bien. Y la esclavitud era económicamente súper rentable. Claro, es un chollo tener gente que te trabaja gratis. Pero a raíz de los problemas morales empezamos a pensar que no era bueno tener esclavos, no era bueno que las personas fueran mercancías. Y poco a poco se fue acabando con la esclavitud. Yo creo y esperaría que pudiéramos pensar algo parecido en relación a los alimentos, que evidentemente va a llevar generaciones si en algún momento se consigue ese consenso. Evidentemente no lo veré yo, pero me gustaría que mi hija pudiera ver esa idea de que los alimentos no son solamente un commodity o solamente un bien privado. Por otro lado, y ya acabo con esto de, digamos, mi pataleta contra el sistema industrial. El sistema industrial es que además tiene unas paradojas que son, digamos, sangrantes. Voy a decir fascinantes, pero no son sangrantes. O sea, los que producen alimentos pasan hambre. Joder. Bueno, veis ahí que el 70% de los productores. La comida mata a la gente. El exceso de comida y la falta de comida. Las causas de muerte asociadas a los alimentos es la mayor causa de muerte en el mundo y representa actualmente 6,8 millones de fallecidos anuales por la comida. La comida debería ser un placer, no un mecanismo de muerte. Por otro lado, los alimentos cada vez más ya no se destinan para consumo humano. Una parte importantísima de los alimentos se destina a producir a grano para alimentar el ganado, que después es altamente ineficiente en la transformación de energía y que sabéis que cada vez más se destina a producción de biocombustibles. Entonces, la parte que no se desperdicia. Y después, finalmente, la parte que se desperdicia, que es, afortunadamente este tema está ahora en la palestra y es un tema de prioridad mundial, pero nos dimos cuenta hace tres o cuatro años. Antes no importaba. Ahora lo siguiente. Entonces, estos estudios, que son básicamente estudios importantes que dicen que tenemos que cambiar, y ahí enlazo con lo que mencionó Ana Regina, el business as usual no vale, pero la propuesta que nos están haciendo, no estos, porque estos son los alternativos, pero los informes de FAO, del Banco Mundial, del High Level Task Force de Naciones Unidas, es que hay que producir mejor la intensificación sostenible, que se basa en la tecnología patentada, hacerlo mejor lo que estamos haciendo, en menos unidades de área, pero básicamente lo mismo. Mejor, pero sin cambiar el paradigma. Entonces, hay algunos elementos, como los límites planetarios, la población, y yo diría la moral, porque ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? Pedro de la Cruz, en Ecuador, nos habló del sumac, es el principio ético de la transformación actual de Ecuador. Tienen al menos una ética ancestral, además. La señora de Bolivia, usted nos mencionó también un principio muy bonito como de equidad enraizado en la moral tradicional de los pueblos de aquí. ¿La nuestra dónde está? O sea, porque desde luego, desde que se murió José Luis San Pedro, en España, los referentes morales... Ahora, siguiente. Sí, cinco minutos. Sí, perfecto. Entonces, necesitamos una transición, ¿vale? Una transición con una narrativa diferente. Ahora, siguiente. Y la narrativa, yo creo que debería ser los alimentos como un bien público, como un bien común, y no exclusivamente como un bien privado. Lo cual no quiere decir que no puedan tan bien funcionar. Y la idea es que se pudiera encontrar un equilibrio, que actualmente no hay, un sistema tricéntrico donde hubiera Estado, donde hubiera mercado, y donde hubiera bienes públicos gestionados por las personas. Y eso está pasando, como ya mencionó anteriormente Julián. Dale la siguiente. Esta transición que se tiene que basar en una verdadera valorización de las dimensiones de la comida, que están ahí, y no en la valorización unidimensional de la comida como commodity, está pasando. Dale la siguiente. Estos son algunos ejemplos de movimientos alternativos de gente, básicamente, de las ciudades, que están queriendo cambiar el sistema con acciones reales. Algunos de ellos, muchos de ellos son urbanos, pero también los hay de pueblos, y de hecho, hay también movimientos que quieren cambiar el sistema desde el campesinado. Y está todo la gran alternativa de vía campesina, soberanía alimentaria. Actualmente, todavía los movimientos alternativos urbanos, la agricultura urbana y vía campesina, todavía no se han juntado contra el sistema, contra el sistema actual industrial. Pero yo espero que en el futuro lo hagan. Y entonces, ahora, de todo lo que os he contado, que es la base, recogí el plan de cooperación de España, y un poco con la idea que había hablado con Ana Regina, pues vi que en el propio plan de la cooperación española, hay ya muchos elementos de lo que os he contado. O sea, está muy bien. Lo que pasa es que están deslavazados. Es decir, es verdad que cada uno, digamos, en función de sus intereses o de sus prioridades o de su forma de ver la vida, pues ordena las cosas de una manera diferente, pero me resultó grato encontrar que varios de los elementos que tenéis ahí están recogidos en el plan. Entonces, dije, joder, pues pensando, digamos, con la idea que estoy yo ahora mismo trabajando, que ya he dicho inicialmente que es un poco radical, pero considerando que la cooperación española ya ha recogido varios de los temas, especialmente la importancia a apoyar los bienes públicos globales y que tiene todo un bagaje y todo un interés estratégico en la seguridad alimentaria y nutricional, ¿por qué no considera la seguridad alimentaria y nutricional un bien público global? ¿Qué quiere decir un bien público global? Pues quiere decir que la seguridad alimentaria y nutricional nos interesa a todos, sí. ¿Nos afecta a todos, absolutamente a todos, sí? ¿Es exclusiva de un solo Estado? No. En el mundo global estamos todos relacionados, con lo cual, la seguridad alimentaria mía afecta a la de los demás, lo vemos claramente con el comercio. Y, sin embargo, pues hay mucha gente que tiene problemas de seguridad alimentaria que no pueden actuar y nosotros, digamos, no tenemos demasiados mandatos para actuar en la seguridad alimentaria de los demás. Esta idea de seguridad alimentaria y nutricional como bien público global es totalmente nueva. Después de estar más de un año buscando, solo he encontrado un documento muy reciente de hace unos pocos meses de un centro, de un think tank ligado a la Universidad de Nueva York que lo ha planteado. Y Olivier de Schutter, el relator, que es mi director de tesis, espero que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Alimentaria lance la idea. ¿Por qué? Porque hay otros temas como la salud, como la educación, que sí se consideran un bien público global, evidentemente, el medio ambiente o el cambio climático y, sin embargo, la seguridad alimentaria no. ¿Y qué implica o qué implicaría, qué puede implicar eso desde un punto de vista político? Ya con esto acabo. Pues puede implicar varias cosas, desde algunas muy radicales hasta otras más realizables inicialmente. Pues se podría y se debería prohibir la especulación en el mercado de futuros de alimentos, porque la especulación no beneficia ni a los productores ni a los consumidores, solo beneficia a los especuladores. Entonces, igual que prohibimos la esclavitud y no el comercio, el comercio sigue, pero el comercio de esclavos lo prohibimos, pues podemos mantener la especulación para los tornillos, los ordenadores o las acciones de las empresas farmacéuticas y prohibirlo para los alimentos, porque es que hace mucho daño. Podríamos, en España, y con esto ya, esto no lo explico con detalle, pero lo tenéis en el texto, en España hay cobertura de salud universal y cobertura de educación universal, pero no hay cobertura alimentaria universal, porque los alimentos se consideran un bien privado y la salud y la educación un bien público. ¿Y por qué? Es que es más importante ir al colegio que comer, pues yo acepto que sea igual de importante comer que la salud, pero hombre, creo que comer es más importante que ir al colegio, porque si no comes no vas al colegio, o si vas al colegio, como ya sabemos todos, no aprendes. Y sin embargo, sería a día de hoy impensable que el Estado le diera una barra de pan a todo el mundo todos los días, pero el Estado sí que pone hospitales y maestros y pone escuelas para todo el mundo todos los días. es curioso que el Estado sea capaz de emplear médicos, maestros, ingenieros, arquitectos, abogados y, sin embargo, sería una aberración que el Estado actual empleara a agricultores. ¿Aceptaría los comunistas, los colhops? Sí, pero, bueno, también los comunistas empleaban arquitectos y a día de hoy los Estados capitalistas los siguen empleando y no porque los emplearan los comunistas en su momento. Es decir, yo lo que intento un poco con esto y ven que hay también un tratado alimentario vinculante con este yacabo que podría ser otra idea que en su momento se podría defender. Es decir, si los alimentos no son un commodity hay que sacarlos de la OMC. Esta idea no es mía, esta idea es del G73 o del G77. Los países en vías de desarrollo básicamente liderados por los grandes, por Brasil, por India, por México, se han opuesto durante mucho tiempo en la OMC a la ronda de Doha pues precisamente en parte por esto porque no vale aplicar las mismas reglas al mercado de los tornillos que al mercado de los alimentos. Entonces, si se considerara la seguridad alimentaria un bien público global y los alimentos o un bien común o un bien público, nos daría la narrativa y la fuerza moral, la ética suficiente para poder plantear un sistema alimentario diferente que yo creo que evidentemente sería más justo porque podríamos comer todos, todos los días. Yo creo que esta, sobre todo la idea de seguridad alimentaria y nutricional podría ser una idea de liderazgo para la cooperación española en el marco de las negociaciones post-2015. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.